La venta no hay cara que no estoy aquí Solo a mi sonrera, solo a mi compañía Solo a mi sonrera, solo a mi sonrera Solo a mi sonrera, solo a mi sonrera Solo a mi sonrera, solo a mi sonrera No me dices nada, tan solo quería el Jesús, un adiós. No me dices nada, tan solo quería el Jesús, un adiós. No me dices nada, tan solo quería el Jesús, un adiós. No me dices nada, tan solo quería el Jesús, un adiós. No me dices nada, tan solo quería el Jesús, un adiós. Un adiós.